Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones, suscríbete y dale click en la campanita y activa las notificaciones. ¿Te duele algo? Descubre como la columna vertebral está conectada con las causas reales del dolor asombroso. Normalmente, cuando tenemos un problema en la columna, otras partes de nuestro cuerpo salen dañadas o perjudicadas, la cual puede desviar la causa real del problema y nos conduce a intentar tratar enfermedades que no padecemos. Por eso hoy te vamos a enseñar por qué debes prestarle mucha atención a nuestra columna vertebral. Nuestra columna recubre la médula espinal, que transmite la información que envía el cerebro al resto de nuestro cuerpo y para ello, la médula tiene diferentes salientes nerviosas que pasan entre las vértebras. Es importante que si tienes un dolor en tu cuerpo, se debe determinar que parte de nuestra columna vertebral está conectada a esa área. Así que descubre cómo es la conexión de la columna vertebral con nuestros órganos. Cuando las vértebras de nuestra columna pierden su alineación, el mensaje de nuestro cerebro no llega o lo hace con menos intensidad y de ese modo el cuerpo no puede trabajar al 100% y empiezan a aparecer dolores y enfermedades. Si tienes algún dolor en tu cuerpo, debemos determinar qué parte de nuestra columna vertebral está conectada con esa área u órgano específico. Así, podemos ver las anomalías y las lesiones vertebrales que afectan la zona. Vamos a ver cómo están conectados los órganos de nuestro cuerpo con nuestra columna vertebral y así podremos determinar cuáles son las causas reales de nuestros dolores. Debemos tener en cuenta que, según los quiroprácticos y los osteópatas, el 70% de los dolores de cabeza se suelen originar en nuestra columna. Una simple hernia en un disco intervertebral puede llegar a originar problemas como la pinitus, dificultades para tragar y problemas visuales. Si tenemos problemas en las vértebras cervicales que tenemos en el cuello, esto puede significar dolor y entumecimiento en nuestras manos. Si hay problemas en las vértebras torácicas, pueden originar dolores y problemas en el estómago, en los intestinos y en el corazón. Los problemas en las lumbares pueden provocar dolores en nuestra cintura y la espalda baja, así como en la cadera, en los muslos y dificultades para caminar con normalidad. Veamos ahora qué provocan los problemas de cada vértebra. Problemas en las vértebras son nervios cervicales pueden causar. C1, cefaleas, hipertensión, mareos, fatiga y amnesia. C2, sinusitis, alergia y dolor de oídos. C3, acné, eczemas o neuralgias. C4, fiebre de heno, pérdida de audición, adenoides y resfriados. C5, ronqueras e irritación en garganta. C6, dolor en brazos, amigdalitis y cuello rígido. C7, resfriados y condiciones de la glándula tiroides. Problemas en vértebras o nervios dorsales o torácicos pueden causar. T1, asma, tosa, asfixia, dolor en codos, muñecas y manos. T2, problemas cardíacos, sobre todo en las válvulas. T3, bronquitis, pulmonía, gripe y otros. T4, condiciones de la vesícula, ictericia y herpes. T5, fiebre, hipotensión, problemas hepáticos o circulatorios, anemia y artritis. T6, inconvenientes estomacales, acidez, indigestión, etc. T7, gastritis y úlceras. T8, debilitamiento del brazo. T9, urticarias y alergias. T10 y T11, problemas renales, fatiga crónica, afecciones epiteliales. T12, condiciones intestinales como colitis, diarrea, gases, estreñimiento, incluso esterilidad. Problemas en vértebras o nervios, lumbares pueden causar. L1, problemas intestinales L2, calambres, varices y problemas digestivos. L3, problemas menstruales, abortos, impotencia, incontinencia y otros problemas relacionados. L4, ciática, problemas de próstata y lumbalgia. L5, pies fríos, calambres, tobillos hinchados y problemas de pies. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti. Gracias. 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 Gracias.